Yo sé que tienes otro amor Que ya no cuento para ti Y que hasta puedes olvidar Aquel amor que yo te di Soy algo fácil de olvidar ¿De qué me vale maldecir? Será mejor decirte adiós Y que con otros seas feliz Hoy me abandonas sin pensar Que lo eres todo para mí Que no te importa a mí sufrir Soy algo fácil de olvidar Que lo eres todo para mí ¿Qué te해서 queda? ¡Qué me vale maldecir! ¡Dios, milagre, gracias! ¡Dios, milagre, gracias! ¡Dios, milagre, gracias! No guardaré rencor por ti, no puedo odiar lo que adoré, pero no vuelvas nunca a mí, porque tu amor ya lo enterré. Hoy me abandonas sin pensar que lo eres todo para mí y no te importa mi sufrir. Soy algo fácil de olvidar.